Nosotros trabajamos, sinceramente, y ese es un poco el mensaje que traemos en cada lugar, primero que nada es el mensaje de unidad, porque yo creo que es muy malo para la Argentina que se haya instalado esta cosa tan perversa de tener que elegir entre los malos que estaban y los que hoy tampoco le dan respuesta a la gente. Durante 12 años no se solucionaron los problemas, los que están llevan dos años y no han dado ninguna muestra de cambio de rumbo. Nosotros tenemos candidatos que conocen la problemática de un distrito tan particular como es la costa. Las cotas tienen sus particularidades, no hay muchos otros así, donde tienen varias ciudades, hay que estar atendiendo y conociendo todo y todos tienen sus particularidades. Juan es un gran conocedor y un gran caminador de la zona. Nosotros venimos con un mensaje de unidad y con un mensaje de esperanza, sobre todo porque desde el gobierno se agitó el fantasma del miedo al pasado. Primero trataron de proteger a Cristina Fernández de Kirchner de la acción de la justicia y después la pusieron arriba del escenario, la inflaron para asustar. Entonces lograron, fueron muy efectivos y lograron que la gente votara en la paso con miedo, el miedo a que no vaya a ganar Cristina. Bueno, ya está visto que con el porcentaje de votos que la señora Kirchner sacó en la provincia de Buenos Aires, eso trasladado a la nación son 20 puntos. Es nada para una persona que fue presidente y ganó con el 54. Entonces ahora lo que hay que hacer es votar con esperanza, ya no hay que votar con miedo porque el pasado no vuelve. La señora Kirchner ya no va a poder liderar nada, ni el PJ ni nada en la Argentina. Entonces hay que tratar de conformar una alternativa política que represente a los sectores populares, progresistas. Nosotros representamos esa idea que es la clase media, los trabajadores, los jubilados, la gente que pasa dificultades para pagar la factura de la luz y del gas. Y nosotros estamos atendiendo esas problemáticas cuando el gobierno directamente les está dando la espalda. Así que vamos con este mensaje. Nosotros estamos convencidos que nos va a ir mejor. Estamos buscando también a los que no fueron a votar, que son muchos. Hay que ir a buscarlos casa por casa, a conversar con cada uno, porque el que no fue a votar es alguien que no se sintió llamado por ninguno de esos dos extremos de votar en contra de Cristina o de votar a favor de Cristina. Y ese es un votante que realmente necesita recuperar la confianza en sus representantes. Los que están hoy no son el mejor ejemplo para ir contra los corruptos que estaban antes. Si algo no ha hecho este gobierno de Macri ha sido tener la prolijidad que debieron haber tenido después de un gobierno como el de los Kirchner. Hace unos días nosotros ejemplificábamos con unos vasos y está claro que el vaso negro es el vaso que representa el kirchnerismo, que no nos deja ver para adentro sobre todo. Y los que están ahora nos mostraron un vaso blanco y nos dijeron que por opuesto eran buenos, pero resulta que en ese vaso blanco tampoco se ve lo que tiene adentro. Y nosotros representamos un vaso que es transparente, que es un acrílico transparente, porque eso sí permite ver hacia adentro. El opuesto no necesariamente es la opción mejor para salir de aquello malo que teníamos. Toda la primera etapa de la campaña hasta la paso hablaron de la grieta, hablaron de la grieta para no hablar de los problemas reales de la Argentina. Entonces distraen la atención diciendo la polarización. Esto no, la verdad es que nosotros queremos hablar del salario, del empleo, de la inseguridad, de las tarifas, de eso es de lo que hay que hablar, que es de lo que le pasa a la gente todos los días. En esta segunda etapa empiezan otra vez a tirar cosas para distraer la atención. Entonces han hablado que más va al peronismo, hablan del peronismo, ahora hablan de Gil Carbó. La verdad es que nosotros queremos debate y queremos debatir lo que pasa en la Argentina y cómo se resuelve. No nos dejemos distraer con ningún tipo de chicanas ni de inventos que tiran a propósito en la campaña.